Sí, es la única, desgraciadamente, la única respuesta que encuentra el gobierno ante los legítimos reclamos. Ya sean los chicos del colegio Sonda Teresita hace dos semanas, ya sea la madre de Yara intentando colocar un cartel en la puerta de casa de gobierno, ya sea la gente que manifiesta en las calles, siempre la respuesta es, digamos, una contravención o peor aún, en el caso nuestro, el armado de una causa penal hacia miembros de nuestra biblioteca, así que es recurrente, es política de Estado, es, digamos, nosotros lo analizamos como algo siniestro y perverso, porque por un lado hambrean y por otro lado castigan, digamos, a los que luchan en contra del hambre, porque el hambre no es, digamos, algo que un castigo de Dios, destino, mala suerte, el hambre es producto de política, de economía que se ejecuta, y quienes ejecutan los que gobiernan, así que no creemos que la respuesta tenga que ser una contravencional como nos sucedió ayer. Ahora, Miguel, no es la primera vez que escuchamos a referentes de distintas organizaciones que hablan del armado de causas. Sí, desgraciadamente, como decía, es una política de Estado, en el caso nuestro, creo que es de público conocimiento, que tenemos dos compañeras imputadas, hace un par de días, cumplimos ya cinco meses de aquella imputación, que se hace en pleno acto electoral, recordemos que las dos imputadas, Ana Julia Ramos y Marisol Velázquez, fueron candidatas por el AGI-20, que se presentó por primera vez a elecciones, y que son miembros de la biblioteca Niños Pájaros. Así que el delito, digamos, que han cometido las compañeras es animarse a presentarse elecciones. Eso no lo digo yo, lo dice el mismo expediente que han armado, porque ese expediente, un expediente bochornoso, un expediente mamarracho, se preocupa en demostrar, no la autoría de esas pintadas, porque esto es, digamos, a raíz de una pintada que aparecieron en las calles, unos grafitis, no se preocupa en demostrar la autoría de esos grafitis, pero sí se preocupa en las cinco hojas que le dan a nuestras compañeras, digamos, en ese expediente, se preocupa en demostrar que son de AGI-20. Ahora, claro, está la imputación por amenazas en este caso. Así es, para el gobierno, esos grafitis que aparecieron en la provincia, digo, en el casco céntrico de San Salvador, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso, por eso es que nosotros interpelamos al gobierno, a la justicia, a que presenten esas pruebas, porque no tenemos absolutamente nada que ver. Para el gobierno eso es amenaza, lo que aparece en esas pintadas. Y bueno, nosotros primero que no tenemos nada que ver, y una de las pruebas que ellos esgrimen dentro de ese expediente mamarracho es que, al parecer, nuestra compañera se parece a alguien que al parecer hizo esa pintada que al parecer es una amenaza. Así, así. Claro, todo al parecer. De la manera de trabalenguas. Sí, tremendo. Ahora, a ver, Miguel, por un lado uno entiende estos reclamos que llegan a la calle, pero ¿de qué otra manera se puede encarar, digo, para tener alguna respuesta positiva? Porque es un círculo, ¿no?, el que vemos que no termina más. El reclamo llega a la calle en reiteradas oportunidades, se consigue tal vez algún encuentro, una mesa donde se ponen en discusión estos temas, hasta alguna catarsis, así lo mencionamos, y después no llega la solución de raíz o definitiva para estos sectores. Y vuelve de nuevo el circuito. Otra vez tienen que volver a las calles y así sucesivamente. Sí, por eso decimos que es un sistema perverso y sistemáticamente armado para que así funcione. No, no es casualidad esto. Recordemos que los planes sociales aparecen en la década del 90 como respuesta, digamos, al ajuste salvaje cuando se impone en su cara más cruel el neoliberalismo y que se mantienen hasta ahora. Lo que era como una salida coyuntural se fue estructurando y hoy es la respuesta. Entonces, las respuestas son los planes sociales en el mejor de los casos, ¿no? Claro, ahora con estas sanciones y toda la imputación y cómo ejercen presión, ¿qué se busca? ¿acallar a las mayorías que están demandando? ¿un desgaste de estar en la calle sin conseguir una respuesta? No es posible, digamos, aplicar estas recetas que vienen desde el FMI. No es posible aplicar el neoliberalismo, el ajuste que proponen sin represión. Así que es parte de eso, digamos. Por eso, como la política, mientras sea, siga siendo a favor de la economía, a favor de cuidar los intereses de los poderosos, la respuesta siempre va a ser represión por el pueblo. Por eso lo entendemos, por eso se usa mucho la palabra lucha. Porque es una lucha entre los que queremos vivir con dignidad y trabajar, porque eso se acaba cuando todos tengamos trabajo. Nosotros reiteramos, no queremos planes sociales, no queremos bolsones, no queremos merenderos, no queremos comedores. Queremos trabajo genuino, queremos bibliotecas, queremos trabajo que a nosotros nos dé la posibilidad de vivir dignamente. Hoy la canasta básica familiar está para cuatro personas, sabemos que está en 72.000 pesos. Y el gobierno pretende que la gente sobreviva con 16.000, con 6.000, en el caso de las contingencias. Sabemos que la inflación a esta altura, en octubre, fue del 3,5%. Y sumando todo lo que ascendió en el año, está arriba del 51%. Entonces, nosotros, digamos, eso se expresa, obviamente, los precios. Imaginemos cómo va a ser el fin de año para las familias que perciben magros salarios. ¿Quién llega a 72.000 pesos? Muy pocas personas, digamos. Y estamos hablando de una familia tipo, y estamos hablando ni siquiera se contempla a la cantidad inmensa de familias que tienen que pagar un alquiler, por ejemplo. Así que yo creo que el gobierno, creemos, estamos más que seguros, que el gobierno, con esto de las contravencionales, o el armado de causas, intentan acallar una voz que viene desde el fondo de la pobreza, desde los barrios más jodidos, desde las familias más golpeadas. Y bueno, meter miedo no es la respuesta. Mandar a la policía no tendría que ser la respuesta. Nosotros no tendríamos por qué estar en la calle. No tendría por qué haber madres en la calle, niños en la calle marchando. Pero para que eso sea, tendría que ser otra, obviamente, la política, la economía, digamos, que rija nuestras vidas, ¿no? Claro, totalmente. Pero bueno, es una lucha.